Los policiales Hey Ahí hace la La niña, vea Y obviamente el barrio Silavés Pues también es Tiene historia pues Con respecto a lo que es la insurgencia Entonces Aquí operaron pues como el M19 El ELN, la FARC Y pues en este espacio hace como Un reconocimiento A lo que me paso por el Por el M19 Aquí en el barrio Silavés Dado que Dado que pues hay una historia muy Muy amplia pues con respecto a A esta insurgencia Pues por ejemplo Hay un evento que recuerda mucho acá Que es la Navidad Limpia ¿Es que llama? Operación Navidad Limpia Que digamos que es la orden que se da Durante el Frente Nacional Ya por parte del gobierno Que el ejército Que no venga ya no está solo Y digamos que sea una Una serie de asesinatos de personas Que digamos no tenían Nada que ver pues Entonces pues Esa es la parte Este es el tomo vomito Que decía Que virtuous Que Bilba No Que Gracias.